Tras culminar el clásico de la ciudad de Río de Janeiro entre Flamengo y Vasco da Gama, en Maracaná, se desató la violencia en las afueras del estadio, donde penosamente mucha gente que asistió al partido sufrió heridas graves. En múltiples filmaciones en redes sociales se puede ver a los aficionados correr en los alrededores del recinto al haber detonaciones, sonidos de tiros y gases dispersados por la policía local. Tras el caos iniciado al término del encuentro que terminó 0 a 1 en favor de Vasco da Gama, al no haber control debido a los alborotos provocados por pseudo-aficionados, los elementos de seguridad tuvieron que pedir refuerzos porque eran minoría y eso causó que algunos integrantes de la policía sufrieran agresiones en Sao Cristóbal, barrio vecino del estadio Maracaná. Según el batallón especializado en policiamiento de estadios, Befpe, en Madureira, otro barrio cercano al recinto mundialista, fueron confiscadas manoplas, pedazos de palos y hasta una bomba artesanal. Por su parte, el cuerpo de bomberos confirmó que dos personas que se encontraban tiradas en el suelo, completamente desnudos, fueron trasladados a un hospital, desconociendo su estado de salud. La violencia se extendió en otras localidades de Río de Janeiro. Hasta el momento ni Flamengo ni Vasco da Gama se han pronunciado al respecto debido al conato de bronca que causa indignación en los demás países. El Mengao es líder del campeonato carioca de Serie A con 23 puntos, mientras que el Almirante es tercero con 20.